Amigos, rezamos rápidamente a Palacio de Gobierno con información en vivo. Amar. Jennifer, retomamos la transmisión y es que los becarios, o al menos un grupo de ellos, ha salido aquí al patio norte de Palacio de Gobierno para tomarse una foto del recuerdo con el presidente de la República, Ollanta Humala, luego de esta ceremonia de despedida de 400 estudiantes que van a continuar sus estudios de maestrías y doctorados en diferentes países como Australia, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Holanda, México, entre otros. Habíamos mencionado que son cerca de 243 las mujeres beneficiadas y 157 varones, 361 estudiarán maestrías y 39 realizarán doctorados, además de 58 pertenecen a las Fuerzas Armadas, entre ellos de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército peruano. Las becas a nivel nacional se han distribuido de la siguiente manera. En Amazonas han sido becados 6 personas, en Ancash 18, en Apurímac 12, en Arequipa 33, en Ayacucho 5, en la región de Cajamarca son 12 becarios, en el Callao son 11, en el Cusco son 36, en Huancabelica, una de las regiones más pobres del país, han sido seleccionados 7 becarios, en Huánuco son 11, en la Libertad 18, en la región San Martín son 6, en Pasco son 2, en Piura 18, en Tacna 13, en Tumbes 12 y en Lima, el mayor número de becarios con 106. Ha salido un segundo grupo aquí a las escalinatas de Palacio de Gobierno para tomarse la foto también con el jefe de Estado. Cada uno, si se puede observar, lleva la bandera al país a donde se va a dirigir. Vemos la bandera de España, la bandera de Argentina, la de Chile, también la de Reino Unido. Son los lugares y las naciones que van a acoger a estos estudiantes. Vemos también a Luis Zeferino, quien hizo uso de la palabra durante esta ceremonia, agradeció justamente al Estado peruano para poder continuar los estudios. Él, como ya lo hemos señalado, va a continuar la maestría en Ingeniería Estructural y Geotecnia en la prestigiosa Universidad de Stanford. Él tiene 23 años y es natural de Lima. También hizo uso de la palabra Yolanda Huamancóndor, natural de Ancash. Entre otros estudiantes de diferentes regiones que el día de hoy ven con satisfacción el objetivo de continuar sus estudios de maestría y doctorado en diferentes países. Algunos muestran también ya el certificado, como Yolanda y Rocío, que se encuentran en el primer nivel de estas escalinatas. Ellas también cumplirán su sueño de continuar los estudios en el extranjero. El programa nacional de becas y crédito educativo PRONAVEC viene otorgando estas becas a profesionales peruanos y peruanas de sobresaliente rendimiento académico e insuficientes recursos económicos provenientes de todas las regiones del Perú. El saludo del presidente de la República y de la ministra de Educación, Patricia Salas, acompañado por los becarios que en los próximos días estarán dirigiendo a los países que lo van a acoger para continuar los estudios tanto de maestrías y doctorados. Es el segundo grupo de estudiantes que ha salido aquí a las escalinatas de Palacio de Gobierno para tomarse la foto del recuerdo con el jefe de Estado y con la ministra de Educación, Patricia Salas. Hay algunos embajadores también que han llegado el día de hoy, embajadores de los países que van a recibir a estos estudiantes en el marco de esta beca Presidente de la República. Se ha destacado durante el discurso, el talento humano de estos jóvenes que ahora empiezan otra etapa educativa. La ministra de Educación resaltaba justamente que con este tipo de ejemplos se hacen realidad los discursos del jefe de Estado en el sentido a que se apuesta por la educación. Ha dicho que el Perú es un país que se hace cargo de manera responsable de la educación. Es lo que mencionaba la ministra Patricia Salas durante su discurso. Continúan las fotos de algunos becarios con el presidente Ollanta Humala. Es el segundo grupo de este total de 400 estudiantes. Sale ahora a las escalinatas el tercer grupo entre hombres y mujeres que han culminado sus estudios universitarios y que ahora continuarán las maestrías y los doctorados en el extranjero. Cada uno lleva la bandera con el país que lo va a acoger en las próximas semanas. Durante su alocución el mandatario resaltaba que el Estado invierte como nunca en la educación tanto en infraestructura como en la calidad educativa. Uno de los objetivos ha dicho es resolver la problemática histórica de la educación. Vemos también a los integrantes de las Fuerzas Armadas beneficiados con este tipo de becas. Ellos también van a cursar los estudios de doctorados y maestrías en diferentes países. Vemos con la bandera de España. Eso quiere decir que estos integrantes de las Fuerzas Armadas que también han cumplido sus estudios superiores van a continuar haciéndolo en el exterior. Destacaba también el mandatario que hasta el momento son 14.000 los descarios los que se encuentran tanto dentro y fuera del país. Es el tercer grupo de estudiantes de un total de 400 los que van a continuar los estudios de posgrado y maestrías en el extranjero. Gracias al Estado y al PRONAVEC. Los becarios que iniciarán sus estudios de posgrado serán en los siguientes países. Uno en Alemania, 64 en Argentina, 10 en Australia, Brasil acogerá a 8 estudiantes, Chile a 31, Colombia a 4, a España es el mayor número de estudiantes peruanos que se van a dirigir. Son un total 245 los becarios. En Estados Unidos serán 3, a Francia irán 6, 1 a Holanda, 21 a México y 6 al Reino Unido. Bueno, de esa manera entonces ya culmina esta ceremonia que comenzó en el gran comedor de Palacio de Gobierno y que ha culminado aquí en las escalinatas del Poder Ejecutivo con esta foto del recuerdo con el jefe de Estado y la ministra de Educación, Patricia Salas. Algunos embajadores también de los países que van a acoger a estos becarios se encuentran presentes. Cabe mencionar que 58 estudiantes pertenecen a las Fuerzas Armadas, 48 del Ejército Peruano, 4 de la Fuerza Aérea y 6 de la Marina de Guerra. Continúa el saludo entonces de estos estudiantes con las autoridades, con la ministra de Educación, con el jefe de Estado, con los embajadores también que se han dado cita el día de hoy aquí a la Casa de Gobierno. Bien, de esta manera Jennifer culminamos esta transmisión. Continúa usted en Estudios Centrales. Bien, muchísimas gracias pues Omar Figueroa. Ahora sí, usted sigue disfrutando de nuestra programación oficial. Permiso.